Lo peor que nos puede pasar es no tener a Dios en la enfermedad, porque esa es la enfermedad más grave. Y si estamos enfermos y tenemos a Dios, todo es posible, todo se sobrelleva. Y la enfermedad también se vive, como un amigo inesperado, pero que poco a poco nos vamos haciendo amigos en la enfermedad, como lo hizo Jesús. Muchos de ustedes les tocó trabajar muy duro y ahora se ven las consecuencias de ese trabajo, el peso de verdad, una enfermedad que ni siquiera esperaban y que llegó de repente. Pero ahorita a ustedes les toca una gran tarea. Y la gran tarea es que ustedes unan su dolor, su sufrimiento, su tristeza, a veces su llanto, su desesperación, que los unan a los dolores de Cristo en la cruz. Jesús también sintió tristeza, miedo. Jesús también sintió la soledad, el abandono. También le gritó al Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo pienso que muchos de ustedes en ciertas ocasiones también hacen ese grito. Porque el grito de Jesús era el grito del sufrimiento de la humanidad, era el grito del dolor, de sentirse solos, abandonados. Su dolor y sufrimiento no es una desgracia, no es una tristeza, no es un mal, es parte de la vida. Ni siquiera el Padre exentó a Santo Jesucristo del dolor y Jesús tampoco quiso ser exento del dolor y del sufrimiento para enseñarnos el camino, para llegar a Dios, el camino de la resurrección. No puede haber resurrección si no hay cruz, no puede haber triunfo si no hay lucha, no puede haber salud si no tenemos fe, si no buscamos el medicamento y si no nos llenamos de Dios. Un enfermo, ¿qué puede hacer? Padre, yo ya no puedo hacer nada, era catequista, yo era del polo, yo era del equipo de entusia, yo anduve por un lado y otro, yo era mire nada más, ya no puedo hacer nada. Ustedes pueden hacer que Dios siempre la vocación en muchas personas, en muchos jóvenes para que opten por el sacerdocio, pero en muchos laicos como ustedes para que sean comprometidos en la iglesia. La oración de ustedes tiene un valor grandísimo, porque lo hacen con el corazón y con el dolor de su cuerpo, y esa oración es más escuchada con Dios. Entonces, pídanle mucho a Dios cuando estén muy cansaditos, cuando se sientan muy mal, díganle, Señor, te ofrezco este dolor y este sufrimiento para que aumenten las vocaciones, y para que los sacerdotes y obispos que hay sean de verdad santos y trabajadores. Y pídanle también que haya muchos daños comprometidos, y estos dolores son para ti, pidiendo que esa gracia. Y se pueden hacer mucho ustedes desde la cama, desde el sufrimiento, desde la silla de ruedas, pueden salvar el mundo, como lo hizo Cristo desde la cruz. Hoy sientan esas palabras de la Virgen también muy bonitas. Y ustedes, ustedes son cuandiritas y cuandiritos, y este día vienen a recibir la opción de los enfermos. Y este día Dios va a poner su huella en ustedes, la presencia del Espíritu en ustedes. San Juan Diego tuvo la dicha de tener la tilma con la imagen grabada de la Virgen. Pero ustedes van a tener la dicha de tener el sello de la presencia del Espíritu Santo en ustedes, que les va a dar fuerza para soportar el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la soledad, la ansiedad y todos los achaques de la vida. Entonces, hoy Dios, así como puso esa imagen, el antirma de Juan Diego va a poner su imagen en el corazón de ustedes. Y teniendo a Dios, no nos hace falta nada.